Hola, amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo os va? Hoy os enseñaré tres cositas de vuestro iPhone que es interesante que sepáis. Mejoraréis el uso diario de vuestro iPhone haciéndoos las cosas más fáciles. De todos, ya sabido que la nueva tecnología 4G, también llamada LTE, se está implantando progresivamente en todos los repetidores de todas las ciudades de todos los países. Esto es mundial. Esa cuarta generación de comunicaciones móviles, lo que comúnmente se conoce, como datos móviles, permite velocidades de transmisión de datos más rápidas. Nosotros conseguimos, al incorporar o activar esta tecnología a nuestro iPhone, ahorrarnos tiempo al ejecutar un trabajo, enviar o recibir un documento, un vídeo, una foto, un archivo o información de nuestra empresa. Y daros cuenta, al ejecutar esas transacciones de información, envío y o recepción de datos más rápidas, el celular empleará menos tiempo en realizar esa operación. Por tanto, consumirá menos batería. Resumiendo, al activar el 4G, documentos, fotos y vídeos los enviaremos y o recibiremos más rápidamente, ahorrándonos mucho tiempo en esas tareas. Y el iPhone, al emplear menos tiempo en esas operaciones, terminará antes ahorrando batería. Bastante al cabo del día. Como ya estáis viendo, para activar el 4G en nuestro iPhone es muy sencillo. Ajustes, datos móviles y siempre seleccionar 4G. Naturalmente, nos tenemos que asegurar que nuestra compañía donde tenemos contratada la línea móvil, suministre esta tecnología 4G. Nosotros la tengamos contratada y haya cobertura en la zona donde utilizamos el celular. De momento, es muy frecuente que en interiores, de casas, oficinas, restaurantes, pisos, viviendas, en definitiva, de cualquier edificio, en su interior no llegue la cobertura 4G. El móvil automáticamente cambiará la menor cobertura que capte, 3G, 2G, etc. Como veis, ¿qué me está pasando a mí? En el interior de la vivienda solo tengo hasta 3G y cuando me acerco al exterior ya empieza a cogerme el 4G. Supongo que conforme vayan subsanando los problemas entre las bandas TDT y LTE, darán más potencia a los repetidores 4G para que tengan cobertura los smartphones dentro de los edificios. En el iPhone 5 denomina a 4G por su otro nombre, LTE, y así lo etiqueta como LTE en datos móviles y el cartel informativo que sale en la pantalla. Perfecto, siguiente característica que os gustaría personalizar de vuestro iPhone y que la verdad cuesta un pelín de encontrar si no lo sabéis, es cambiar el pin de la tarjeta SIM de vuestro operador de telefonía móvil, el numerito de 4 cifras que viene por defecto al cambiar de SIM. Ajustes, para arriba al menú, buscamos el icono de teléfono, lo seleccionamos, desplazamos el menú para arriba con el dedo y abajo del todo del menú del teléfono, pin de la SIM, lo seleccionamos. Aquí dos funciones, muy fáciles e intuitivas. Activar la función que nos pregunte o no el pin de 4 cifras al encender el celular, marcando o desmarcando este interruptor y la siguiente opción, cambiar pin. Entro, me pide el pin actual, 4 unos tengo yo y le doy a OK. Y ya, inserto el pin nuevo que deseo, por ejemplo, para esta práctica, 2.222, OK. Me pide que lo confirme de nuevo, 2.222, OK. Y ya está, a partir de este momento al encender el móvil, me pedirá el pin como lo he marcado y será el que he cambiado, 2.222. Bien, estupendo. Por último, me gustaría comentaros una nueva función que incorporan los iPhones a partir de actualizarlos a la nueva versión de iOS 9.0.2. Seguimos dentro de ajustes, dedo hacia arriba, subiendo las diferentes opciones de ajustes y mirad, las nuevas características de los iPhones a partir de la nueva versión iOS 9.0.2. Batería, entramos. Y cuando en el transcurso del día nos vayamos quedando sin batería, sin posibilidad de volver a cargar, os aconsejo que activéis esta función, modo de bajo consumo. Y la verdad que se nota, terminaréis el día con el iPhone encendido. Esto, sencillamente, lo que hace es desactivar de nuestro iPhone las apps que actúan en segundo plano y que siempre están latentes o en alerta. O sea, siempre están activas, consumiendo batería. Por ejemplo, Facebook, Twitter, gestores de email, actualizaciones de apps, descargas automáticas, notificaciones de periódicos, revistas, foros, blogs, etcétera, etcétera. Un caso práctico, en Internet existen multitud de tests y pruebas de que este tipo de aplicaciones durmientes, actuando en segundo plano, lanzando mensajes y eventos cada cierto periodo de tiempo, consumen mucha batería. ¿La que más? Facebook. Pues nada, al quedarnos con poca batería sin opción a recargarla, activamos el modo de bajo consumo, consiguiendo que nos aguante encendido el celular para llamadas, SMS y WhatsApp. Y, al llegar a casa y enchufar el smartphone a la corriente eléctrica, desactivamos el modo de bajo consumo, para que nos entren todas las notificaciones, eventos, emails, actualizaciones, etcétera, etcétera. Mencionar que cuando al iPhone le queda menos de un 20% de batería, nos propone que activemos el modo de bajo consumo. Amigos, hasta aquí. Espero os haya gustado, os sirva, les saquéis provecho. Nos vemos en el siguiente reportaje. ¡Chao!